El ex sacerdote mexicano, Alberto Atié, señaló que el informe de los Legionarios de Cristo, dado a conocer este sábado, deja de lado el encubrimiento de la pederastia clerical al centrarse en especial en las 175 víctimas de casos corroborados. Agregó que el informe elaborado por la Comisión de Casos de Abuso de Menores del Pasado y Atención a las Personas Implicadas reconoce el problema de la pederastia clerical, pero parcialmente, destacó Atié en su sitio de Facebook. El defensor de derechos humanos dijo que en este sentido evita señalar culpables en los diferentes niveles de autoridad en el delito de pederastia clerical en la Iglesia Católica, con pleno conocimiento y dirección de la Santa Sede y los papas como estrategas institucionales mundiales del encubrimiento y control de la pederastia. El ex sacerdote opinó que, aunque el texto reconoce que la pederastia clerical implica un problema de manipulación del poder sacral, solo analiza los casos que conoce de abusos sexuales infantiles por parte de algunos de sus miembros, y concluye que se tratan de 175 casos en todo el mundo, de los cuales solo en México fueron detectados más de 100. El documento es el primer reporte histórico en el que los legionarios de Cristo han reconocido la magnitud del problema al interior de esa organización religiosa, golpeada por los escándalos en las últimas décadas. Los legionarios de Cristo admitieron al menos 175 casos de abuso a menores de edad entre 1941 y 2019, según el informe 1941-2019 sobre el fenómeno del abuso sexual de menores en la congregación de los legionarios de Cristo, desde su fundación hasta en la actualidad, difundido este sábado.